Con la intención de atender las necesidades de investigación y desarrollar servicios de cómputo de alto desempeño, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional crearon en 2012 el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento, del que se deriva el clúster híbrido de super cómputo Chicoatl. El proyecto Chicoatl surge de una iniciativa de las tres instituciones más importantes de educación superior de crear un proyecto denominado Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño. Este Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño tenía dos características, o tiene dos características. La primera es que hubiera nodos robustos de super cómputo en los centros de datos de cada una de estas tres instituciones. En el caso del CIMBESTAP, el nodo robusto es un clúster híbrido de super cómputo denominado Chicoatl. Clúster híbrido de super cómputo Chicoatl. Y la otra es la Delta Metropolitana de Super Cómputo, que es una red de fibra óptica que conecta a las tres instituciones a través de una red de fibra óptica a monomodo de 72 hilos de 10 gigas de velocidad a través de las estaciones del metro. Aunque el tiempo de vida del Chicoatl es de cuatro años, las constantes actualizaciones la hacen funcional. Su velocidad la coloca como la segunda computadora más rápida en Latinoamérica. Empezamos en el 2012, en el 2014 adquirimos más equipo, en el 2015, el año pasado, volvimos a fortalecer la infraestructura del clúster. Cuando empezamos en el 2014, perdón, en el 2012, Chicoatl tenía un rendimiento de 40 teraflops. Actualmente nuestro rendimiento teórico es de 252 teraflops. Es decir, hemos venido creciendo de manera sistemática la capacidad del Chicoatl. Y este año estamos participando en un proyecto con el CONACYT junto con la UNAMILAWAM y pensamos alcanzar alrededor de 350 teraflops de rendimiento. Con información de Ismael Cardelas y Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.